Sin filtro. Cuando lleve la lengua afuera, literal, pues todo eso lo van a ver aquí en exclusiva. No, esto me está dejando ciega, loco. Me preocupa que de regreso será todo en su vida. No puedo más. Mis aventureros, bienvenidos a Mi Agonía. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Agonía, Katy? Porque hoy visitaremos uno de los lugares menos conocidos de toda la isla de Tenerife. Pero la particularidad de esta aventura es que para llegar a nuestro destino tendremos que hacerlo en bici. En bici. Tengo más de dos años sin subirme una bici, así que deséenme suerte. Pero para eso están ustedes aquí, para desearme mucha suerte. ¿Lo lograremos? La pregunta del millón. ¿Qué nos encontraremos al llegar? Y la más importante, ¿lograré regresar? Todo esto y más lo sabremos más adelante. Pero no le demos más vueltas y comencemos. Soy Katy Pipitone y esto es Una Aventura Rosa. Para llegar al punto de partida de esta aventura, lo haremos en coche. Ya que la distancia es bastante desde donde nos encontramos en el sur y como Tenerife no deja de sorprender, cuando crees haberlo visto todo te llena de encanto con estas bonitas vistas y te regala la oportunidad de relajarte un poco antes de quedarte sin aliento. Estamos precisamente en el punto de partida donde se encuentra la carretera cortada. A partir de este momento tenemos solo dos opciones. La primera, entrar, como lo dice allí, con algún vehículo autorizado, alguna guagua. Aquí pueden ver que la carretera está cortada. O la segunda opción, que es la nuestra. ¡Ay, deséenme suerte! Es ir en bici. Esa será la aventura del día. Por acá están preparadas. A partir de este momento solo podemos entrar en bici. Me han dicho que este es uno de los paseos más bonitos de la isla. Tengo aproximadamente dos años sin subirme a una bici, así que deséenme suerte. ¿Lo lograré? No lo sé, ya lo vamos a ver. Pero bueno, les voy a ir dando mis impresiones. Todo lo que veamos, lo que observemos, se los voy a mostrar por acá. Y vamos allá. ¡Aquí vamos! He de confesar que llevo ayuda. Vamos en bicis eléctricas, porque si no, no podría. Pero bueno, esto es parte de la experiencia. Vamos a ver, aquí me van a escuchar siendo yo, en mi máxima expresión. Diciendo todo lo que salga. Hola, ¿qué tal? Sin filtro. Cuando lleve la lengua afuera, literal. Pues todo eso lo van a ver aquí en exclusiva. No vamos ni a mitad del camino. Y ya creo que escuchan mi respiración. Las subidas son tremendas. Dios mío. Pero las vistas son increíbles. Una cosa compensa a la otra, ¿no? Estamos pasando por una zona de túneles. Es importante acotar que para estos tramos no es recomendable, es obligatorio. Traer una linterna para que te facilite la visión porque es totalmente oscuro. No se ve nada. ¿Qué experiencia esto? Ahora mismo vamos en bajada y me lo estoy disfrutando bastante. Me acordé de esa película de Miley cuando dice la vida es cuesta arriba, pero la vista es genial. De verdad, es increíble la vista. Es demasiado bella. Lo que me preocupa un poco es el regreso. Toda esta bajada que estamos haciendo en este momento, que la estamos disfrutando muchísimo y que estamos admirando las bellezas y las vistas tan espectaculares que tendrán. Me preocupa que de regreso será todo en su vida. Ahí sí me van a ver en mi máxima expresión, de verdad. Hasta ahora, un 10 de 10 esta experiencia. Hicimos toda la travesía, veníamos por esta vía que está acá, entramos por esta pasarela, podría decirse, caminería o algo así. Y hemos llegado acá al Mirador del Faro, uno de los más famosos de este lugar. Lo tienen allí, al fondo. De verdad que esto está increíble, la vista está increíble. Quiero, creo que al video no le va a hacer justicia, pero quiero compartirlo con ustedes. Vean eso. Es maravilloso, de verdad. Es increíble, es una experiencia que les recomiendo al 100, pero vamos a hablar precisamente de nuestro medio de transporte, que es esta maravilla que tenemos por acá. Pero como yo no soy la experta en el tema, les tengo por acá a este señor que nos va a explicar todo lo que necesitamos para nuestra experiencia de hoy. Bueno, el día de hoy hemos venido con nuestras maravillosas bicis eléctricas. Son unas bicis de la marca Trek, que están impulsadas con el sistema eléctrico Bosch. Son bicis súper ideales para gente que está iniciándose en el mundo del ciclismo. Y bueno, la hemos configurado un poquito para nuestra rutina de hoy. Está equipada con luces, ya que hemos venido directamente atravesando túneles. Bueno, el casco, no está de más decirlo, siempre importante. Hemos puesto algunos bolsitos con herramientas, cámaras de recambio, ya que estamos aquí metidos en una zona en la que no hay absolutamente nada alrededor. En caso de algún pinchazo, una rotura de cadena, lo que sea, que es muy importante, pues podemos solucionarlo al momento. Esto es un poquito acerca de la bici, y nada, ahora lo que queda es pedalear. Del mirador en el que estábamos hace unos minutos, hemos venido a dar aquí. Esto es increíble, mi gente, es maravilloso. Somos instantes, no se les olvide nunca. Aprovecho la oportunidad para recordarte que si te está gustando este video, la mejor manera que tienes de apoyarme es suscribiéndote a mi canal, dándole like y compartiendo con todos tus seres queridos, amigos, compañeros de trabajo. Esa es la mejor manera que tienes de apoyarme. Para ti es totalmente gratis, pero para mí vale muchísimo. Esto es increíble, increíble, increíble. Llegó mi parte favorita. Ahora vamos al agua, al agua a refrescarnos. Nos ha hecho muchísimo calor todos estos días y de verdad que todo el camino ha sido maravilloso, pero yo venía deseando esto. O sea, vean esto. ¡Qué rico! ¡Suscríbete al canal! Y después de esa caída catastrófica que acaban de ver, me lastimé la rodilla, el pie, terrible. Pero ese baño nos ha reiniciado la vida, de verdad, qué espectacular, qué agua tan rica, refrescante, con este calor que está haciendo, viene del lujo. Vamos a hacer un break para merendar algo. Este equipo de producción se lució, o sea, refrigerio, hidratación, frutitas, increíble. Vamos a comer algo y a continuar la aventura. Bueno, después del bañito, aquí vamos subiendo a la cuesta otra vez. Esta es la parte que no te cuentan en los videos. Yo pienso meterle a este video todo y no en bloopers. Pienso mostrarlo todo por acá porque vamos a darle realidad, lo he decidido. ¡Ay, miren esta subida! Bueno, oficialmente comenzamos el regreso. Esa bajada que hicimos antes, cuando venía de reflexiva, ahora toca de subida. El bañito vino de lujo, de verdad. El bañito fue increíble. Tuvimos que salir un poquito antes porque hay demasiado viento. No sé si lo logran apreciar en el audio. El oleaje está bastante fuerte. Y había un señor que nos hacía como señas de salgan, salgan. Y bueno, salimos a tiempo porque se metieron un montón las olas. Habría sido peor. Una caída peor, tal vez. Pero increíble, increíble esta experiencia. Esta subida es para valientes. Entonces, mi intención con este video no es quejarme. Pero evidentemente no estoy en condiciones. No es para todo el mundo esto. A pesar de que voy en bici eléctrica. A veces siento que no puedo más. No puedo más. Pero sí, sí, sí lo vamos a lograr. Esta subida está increíble, de verdad. Ya viene mi parte favorita. Vamos a atravesar el túnel que pasamos cuando veníamos de ida. Íbamos en bajada y íbamos felices. No traía la luz en la ida. Tal vez no se vea mucho, pero ahora lo vamos a intentar otra vez. Una de las cosas que más nos afectó en el regreso. O al regreso. Una de las cosas que más nos afectó al regreso fue... Uy, me veo muy blanca. Qué horrible. Es que teníamos el viento en contra. Entonces, aparte de la subida, que era súper fuerte, el viento en contra. Entonces, era una locura. Este túnel es larguísimo. Pero... Es una experiencia, de verdad. Tienen que vivirlo. Es una experiencia, de verdad. Y desde este lugar maravilloso, con esta vista increíble, despedimos este episodio lleno de energía. Quiero decirles que si tienen la oportunidad de venir a este lugar, no lo piensen dos veces. No se van a arrepentir. Esto ha sido todo por hoy. Desde acá me despido. Soy Katy Pipitone. Y esto fue Una Aventura Rosa. Gracias.